Este es mi hermano y le vamos a tirar el dúo café con leche para ti. Bueno, aquí me ve, luchando la vida, que la muerte está segura. La tiras para la noche. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. Que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios te fío. Ahí te pones frío como un muerto. Una rana, tú te has puesto como una rana. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Mezclando el cielo con el mar. Él ha ido fenomenal. Muy bien, muy bien. Sé que te perdí, nada podrá ser igual. ¿Vais a hacer armonía aquí? Porque realmente estaría muy bonito. Que hicieseis la... ¿Me entiendes? Cada uno su voz. No preciso ni decir... Todo esto que te digo... Pero es bueno así sentir... Que eres tú mi gran amigo. Perfecto. Cuando nos dijeron la canción, un poco nueva, pero bueno, bien, bonita y la vamos a hacer de nosotros. Bien, la distancia, amor, hoy suena más que nunca tus palabras. Ay, los Calvin Klein son la hostia. Son súper divertidos los tres, son más buena gente. Son unos calvos más divertidos. Sí. Una canción de mi cantante favorito, se llama Amardía, un cantante egipcio, que fue por el que me empezó a gustar esto de la música. Intenté cantar sus canciones. Y me gustaría poder hacer algo en español con ese aire. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor. Y si me enamoro sea de vos. Es el tema de la garganta, que la tengo un poquito fastidiadilla, pero bueno, creo que para la canción aguanta. Yo la cacé normal... Bueno... Estoy enfermo y no puedo cantar. Cuídate un poco esta tarde, ¿vale? Pero no te preocupes, tienes la voz bien, se te oye bien la voz, se te oye bonita, ¿vale? Estoy sintiendo un retorcijón por acá, que no es buena señal. La veo muy nerviosa, muy, muy nerviosa, y creo que es eso lo que le hace un poco dudar de sí misma. Cagada. ¿No veis como... que estoy? Tranquila, no pasa nada. No, ahora estoy un poco nerviosa. Mira, se me va a olvidar la letra. Tengo miedo de olvidarme de algunas palabras, porque me he dejado... Mira, no te preocupes, ahora lo único que vamos a ver son dos tonos. Juegas a engañar... no, juegas a engañar... Bueno, bueno, me he confundido, lo siento. Yo juego a que te creas que te quiero, escucho tus bobadas, acerca del amor y del deseo. Me he sentido un poco agobiada y tanta gente ahí dentro me intimida muchísimo. Es que el público no es lo que más me intimida, lo que más me intimida son trabajar con profesionales. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque me siento... Tengo que aprender a controlar mis nervios y mis miedos. Sí. Y no me importa nada, nada, que subas o que juegues, que entres o que salgas... Vale, una cosa, ¿tú te encuentras cómoda en este tono? Es muy alto para mí. ¿Estás a punto de llorarme encima? No, para nada. No, no. Eso no es. Me empiezo a derramar esto. Bueno, tranquila. Es ahora o nunca. No puedo perder más tiempo, se me tienen que ir todos los miedos, las inseguridades y... Y a darle con Tuti. Y no me importa nada, nada. Bien, ese es Ana. Ana, ese es. Ahora las cantaba muchísimo. Está muy bien. No, no tiene nervios. Gracias por ver el video. Thank you.